Música Bienvenidos a la clase de Química. Les habla la docente Nancy Muñoz a los alumnos de undécimo grado. Veremos las propiedades periódicas. Las expectativas de logro. Número 1. Enumera las propiedades periódicas según su relación de energía y tamaño. Número 2. Define y ejemplifica las propiedades periódicas a través de un plegado. Recordemos, la tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, que aquí lo podemos observar, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Acordándonos que está formado por grupos hacia abajo, grupo 1A, 2A, 3A, 4A y así sucesivamente. También tenemos lo que son los periodos, el 1, el 2, 3, el 4, que son en forma horizontal hasta llegar al 7. También su número atómico. Cada elemento contiene un número atómico que está en la parte superior, 22, 26, 30. Este número atómico nos indica los protones y los electrones que contiene cada elemento. Todos estos aspectos los vamos a utilizar para comprender las propiedades periódicas de los elementos. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son características propias de dichos elementos que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica, o sea, dependiendo de su número atómico. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Todas las propiedades periódicas dependen de algún modo de la carga nuclear y de la distancia de electrones al núcleo. Las propiedades periódicas se dividen en dos, según su relación de energía y según su relación de tamaño. En las de energía tenemos potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, según su tamaño, radioatómico, radio covalente y radio iónico. Las vamos a ver una a una. Según relaciones de energía, tenemos la afinidad electrónica, se basa en la medición de la energía liberada por un átomo en estado fundamental y no en estado gaseoso al recibir un electrón. Además, es la energía mínima necesaria para la liberación de un electrón perteneciente a un anión de un determinado elemento. La afinidad electrónica nos da que cuando sube hacia arriba, aumenta la afinidad electrónica. Y cuando nos dirigimos hacia la derecha, aumenta según grupo y según periodo. Por eso aquí tenemos esta flecha y nos indica que lo que es el flúor es el elemento con mayor afinidad electrónica. Aumenta según subimos en lo que es el grupo y en el periodo. Entre más protones hay, más es la carga del núcleo que libera más energía. Potencial de ionización. El potencial de ionización mide lo inverso a la afinidad electrónica. Por lo tanto, podemos decir que calcula la energía necesaria para retirar un electrón de un átomo neutro en estado fundamental. Acá podemos observar en lo que es la imagen. Aumenta su energía de ion porque el núcleo es más pequeño. Se observan acá y los elementos colocados a la derecha, su número atómico es mayor. Por lo tanto, atrae lo que es con más fuerza, lo que son los electrones. Electronegatividad. Es la tendencia que un átomo tiene para atraer hacia él los electrones cuando forma un enlace químico. La electronegatividad disminuye en un grupo cuando van los elementos hacia abajo y aumenta en el periodo cuando se dirigen hacia la derecha. Lo que ocurre aquí en la electronegatividad es atraer electrones. Los elementos que tienen más carga en el núcleo atraen con más fuerza los electrones. Pues si observamos, entre más nos alejamos, lo que es la cantidad de carga de estos átomos es mayor que la que tenemos acá, ¿verdad? Con su número atómico que nos indica la cantidad de electrones de cada elemento. Ahora veremos relaciones de tamaño. Radioatómico. El radioatómico nos dice, cuando nos referimos a radioatómico, básicamente planteamos la posibilidad de medir la distancia entre el núcleo, que aquí lo podemos observar, de un átomo y la nube de electrones que compone su capa más externa. Acá nos podemos imaginar la capa más externa alrededor donde están los electrones y por eso nos dice que mide la distancia entre el núcleo con la capa más externa. Es una distancia, ¿verdad?, que separa el núcleo de un átomo. Y este radioatómico aumenta hacia abajo, según la tabla periódica, hacia abajo. O, si ustedes tienen su tabla periódica, pueden observar, hacia la derecha es menor radioatómico y a la izquierda mayor radioatómico por su número de átomos. Seguimos. El radio covalente es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos iguales que están unidos mediante un enlace simple en una molécula neutra. Acá ya podemos observar dos, ¿verdad?, y lo que es el radio covalente, que es la mitad. Radio iónico. El radio iónico es, al igual que el radioatómico, la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón estable más alejado del mismo, pero haciendo referencia no al átomo, sino al ion. La carga influye notablemente en el tamaño de la especie. Y acá podemos observar en la tabla periódica que el radio iónico disminuye hacia la derecha y aumenta cuando baja en lo que es el grupo. En conclusión, las propiedades periódicas son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Y las propiedades periódicas son aquellas que nos permiten predecir el comportamiento de los elementos químicos en la tabla periódica, ya sea por grupos o periodos. Entre las propiedades encontramos electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, radioatómico, entre otras. Estas propiedades nos permiten comparar diversos elementos dentro de la tabla periódica. La actividad de aprendizaje. Realizar un plegado donde colocará palabra, concepto y ejemplo de cada propiedad periódica dada. El plegado lo pueden hacer con papel bond, papel construcción y lo harán a criterio de ustedes. Acá les coloqué unas imágenes solo como idea de cómo lo pueden realizar. Volviéndoles a recordar que van a colocar la palabra, por ejemplo, afinidad electrónica, el concepto y un ejemplo. Muchas gracias jóvenes, esperando que estén en casa tomando las medidas de bioseguridad requeridas. Gracias. 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 Gracias.